Me tomas las manos Me llevas a ti Me abrazan tus piernas Puedo sentir Tras esmojadas Brotando en mis labios Ay, amor Ay, amor Cuanto te amo yo Ay, amor Me encienden las ganas Te beso en mi mente Tu piel que me quema Tu cuerpo caliente La piel erizada redobla Están las ganas De seguir Y seguir Bebiendo de ti Mi amor Mi dulce amor Mi dulce amor Mi dulce amor Sintiendo el latir Sudando la espalda Mi estado febril Desborda la puente Mojando mis labios Mi dulce amor Mi dulce amor Mi dulce amor Te beso en mi dulce amor 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 Mi amor La piel erizada redobla las ganas De seguir y seguir Bebiendo de ti